Nosotros tenemos un administrador que proviene del programa Servir y que, de acuerdo a las normas, él tiene que trabajar acá tres meses. Si satisface los requerimientos de la institución, continúa trabajando. Si no, no. Por otro lado, nos hemos reunido con los jefes de las diferentes áreas y en este momento estamos en un proceso de evaluación y va a haber cambios importantes en las áreas neurálgicas del quehacer judicial. Por ejemplo, logística va a haber cambios, personal va a haber cambios, informática va a haber cambios. Entonces, eso va a permitir que se funcione en mejores condiciones el tema.